Bueno gente, llegó el momento de decirte cuánto DoeScoin he ganado farmeando con una RX 6700 XT me parece interesante que tú lo sepas por si tú tienes una gráfica como esta y quieres ver cuánto puedes ganar por día así que decidí hacer este vídeo lo más rápido que pueda para que veas cuánto puedes tú ganar con una gráfica como esta también si tú me pides en los comentarios si te gustaría ver una RTX 3090 que es la que tengo acá en esta PC, mira se quitó esto de aquí déjame sacarlo Nvidia Experience si te gustaría que yo presente cuánto se ganaría durante 24 horas ahí está ahí está si te gustaría ver cuánto yo puedo ganar con una RTX 3090 que es la que tengo en esta PC donde estoy grabando el vídeo y la que grabé el vídeo es esta la por ejemplo la RX 6700 XT la grabé en otra PC he ganado al día de hoy 15 DoeScoin recuerda que para ellos hacerme el pago son 30 mínimo 30 y ellos cobran una comisión sabrosa porque a veces yo tengo aquí más y veo que de repente me quitan dos me quitan uno si decides meterte en esto de minar DoeScoin con esta herramienta pues tienes que saber que las comisiones de ellos son altas si hay otro método pues trátalo porque esta gente cobra mucho y este canal se trata de esto de decirle a usted de las cosas como son pero mira aquí aquí yo tengo a ver a ver aquí yo tengo esto mira y bueno no 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 yo grabé dos vídeos déjame grabar abrir este el otro este ahí es que está la tarjeta instalada está en otro PC y ese PC de mi hijo él tiene la RX 6700 XT y yo decidí hacer la prueba allí diariamente y estoy generando con esa gráfica aproximadamente 7 DoeScoin este es el valor que estoy generando al día si tú lo calculas por 30 serían que lo se lo vamos a ver ahora porque no no sé no voy a dar un número aquí a lo loco mira te da 44 mega hatches y me está dando aproximadamente 7 DoeScoin diario diario 7 con una RX 6700 XT en la founder edition una normal que no es muy sofisticada solamente tiene dos ventiladores fíjate aquí inclusive fíjate donde grabé aquí para que como siempre hay un dudoso aquí en el canal uno que siempre está viendo escudriñando para ver si se me filtra algo pues mira pana para ti para ti que te vive siempre buscando las cosas negativas del canal mira aquí está míralo ahí eso es diablo se ve mal se ve se ve un poco mal y a mí no lo que abajo ves RX 6700 XT decidí grabarlo con el teléfono déjame caer aquí decidí grabarlo con el teléfono porque si yo por ejemplo capturo la pantalla al mismo tiempo que voy minando esto hace que baje los mega hatches porque tú sabes que eso es una carga que tú le metes al pc cuando tú haces esto es una carga entonces por eso decidí grabarlo con un teléfono por fuera para que ustedes vieran los mega hatches que me da esa tarjeta RX 6700 aproximadamente al día son 72 es coin que si tú le metes el lápiz a ver a ver son a poner la calculadora aquí que se vea aquí 7 por 30 210 por un año bueno tenemos dos mil quinientos veinte dos coin y si sumale a eso que se ponga 100 dólares estamos hablando de un dinero sabroso y por eso me gusta en la cripto moneda porque fácilmente si el mercado se pone bueno y tú tienes una gran cantidad minado es probable que tú salga de muchos problemas económicos porque fíjate y yo voy a hacer lo siguiente mira esta es la 30 90 porque ahora mismo está parado mi hijo ahora mismo está jugando videojuegos entonces él cuando juega lo que hace es que me para el minero ahora mismo no está no se está minando nada en dos coin y esta pc quiero meter esta gráfica esta mira cuánto me das cuánto me da perdón esta es una 30 90 si lo pongo lo voy a poner aquí me da aproximadamente unos 100 mega hash porque estoy usando esta gráfica para todo tengo doble pantalla estoy usando vs string la y todo esto consume sin embargo con todo esto me da encima de eso me da 62 mega hash quiero poner si ustedes me piden aquí en los comentarios que la ponga por 24 horas para ver cuánto me da esta gráfica dejándola a ella sola y minando doves coin porque mi meta es llegar a los mil quiero minar por lo menos mil doves coin y dejarlo ahí ahorrado dejarlo guardado ahí en mí en mi billetera nadie sabe si en un futuro se pone bueno y sube no no esto no es para tú consumirlo de una vez esto es para yo jordiarlo dejarlo dejarlo guardado para ver si en un futuro que se yo uno más o menos puede obtener ciertas recompensas por este esfuerzo que uno hace en cuanto a invertir en gpu invertir en disco duro como en el caso de chía así chicos que solamente pasé por el canal para hablarte de cuánto puedes ganar con una rx 6700 xt si te gustó el vídeo no olvides regalarme una suscripción dale like si te gustó compártelo en las redes sociales cuéntale a tus amigos y si quieres que yo realice minar 24 horas con una rtx 30 90 pues déjame aquí un comentario muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo